Y va a entrar golpeado, pierde esa vida azul, todavía le quedan unos 5 segundos de Sparking Chef, va a tratar de hacer lo posible, va hacia adelante, le cambia el lado, teleport sobre teleport, puro Dragon Ball del más alto nivel, utiliza Chris G, muy inteligente también el Vanish para salir de la situación, con ETA confirma, pero no le alcanza, lo va a matar, me parece ser que si le alcanza, ya no gastes barra, tiene, sin roga Fufuquel. Hello there, I am El Colt, the first commentator and caster specialized in fighting games from Latin America. For the last 10 years, more than 150 events have given me their confidence to give voice and hype to their competitions. I tried to bring the unique thrill born from the FGC and the esports passion, as well to highlight with emotion the thousands of hours that players put into honing their skills. I have worked with community icons in Mexico, the US and Latin America, as well as international brands, like Bandai Namco, Nintendo and Lucha Libre AAA. Let's get it on. Alcalde del mundo, Mike Hagar, con la política de la violencia en estos momentos siendo implementada, se quita de las broncas, le dicen a Night, yo soy invencible, tengo también inmunidad diplomática, papá, ese es el potencial que me da, la oficina más grande de Metro City, después el Bionic Arms, y vaya que le derritieron en esos momentos a Super Scroll, que había sido el personaje que le estaba sacando la chamba a Hardcore Dino. Así es, Street Fighter, si te lleva al piso, estás en desventaja y te hace de las suyas, justamente es lo que estamos viendo ahorita, cuando se está levantando, tiene múltiples opciones para llevarte de diferentes maneras y mantenerla ofensiva, entonces es lo que está buscando siempre tenerte con espaldas planas. Uy, ahí le entra la tortilla, haciendo de las suyas, le cambia el lado, no, le vamos a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¡ah! le pone el paso chévere, y trata de leer un poquito más allá, Fanto, mira, se ve desencajada. ¡El mundo está en llamas, Stroke! Ahí está el de Puebla, se ve rendido, se ve dañado, pero sigue luchando en contra de un titán como lo es Violent Kane, que parece en estos momentos podría empatar el juego. Se levanta, el super no conecta, sale con suerte, bendecido y agradecido con el de arriba en estos momentos el poblano, Los Ángeles parecieran hacer de las suyas, se impulsa en la pared, hace lo propio, cuidado que ninguno de los dos tiene muchísimos recursos, pero Bala está a toque, el rol es espectacular, empieza a jugar más allá de la mente, está tratando de evolucionar en los momentos de estos controles, no castiga tiempo, pero sigue en la ofensiva hacia adelante, se está volviendo loca la gente, nadie puede creer lo que está pasando, ya lo veíamos ganado, ya lo veíamos dominado por el de la Ciudad de México, pero Bala está sacando las papas del fuego, Bala se está volviendo héroe, está yendo más allá, está rompiendo el límite, esto es un Plus Ultra Stroke, esto se está volviendo loco, se nos quebró Violento, que combat, que dominación. Taking stocks like that, it's very cruel, and Abadango showing very good movement right now, oh, he tried to roll, but no, Spark was ready, those young man reactions. Oh, there goes up there, another up there, and it's going to be tough right now, again, oh my gosh, that was such an amazing cross-up, it looked like he was going to, wait, he didn't die, he didn't die? He is alive, and that's the back here, no, again, that's not directional input, that's divine intervention. Yeah. No, y además, ha estado confirmando muy bien eso ser tuer, Río, y aquí lo podemos ver, ahora fue por arriba, y es la primera vez que vemos a Pichón así, vamos a ver florecitas, si bien la verdad es que, ahorita les digo lo que iba a decir porque me acaban de cerrar la boca antes de que siquiera lo dijera, burbujitas, tenemos gel, iba a decir que si bien había visto alguna deficiencia en el juego de Río, era en las flores, pero lo está haciendo muy muy bien, otra vez empieza con el straight. En las flores no le habían funcionado como ahorita, ¿verdad? Pero lo acaba de... 2-0 le van a agarrar la seguridad, va a agarrar la seguridad para todo el torneo. Y empieza de la misma forma que empezó el round pasado, con esa patada, y después regresamos al neutral. Luis, aquí en este, aquí es donde el meta juega, aquí es donde la mente vence a la mente, poco a poquito, llevándoselo hacia atrás, tratando de medir distancias, corre y lo cachan. Uy, ahí el crush counter, sigue yendo hacia adelante. Problemas, problemas ahí para Velorio, en la orilla, después de... Pocos ataques. Así es, no ha podido confirmar los combos, parece ser que Pokémon Stadium es la buena opción para este dragón. Uy, qué buen forward smash. Uy, pero todavía no se va, sin embargo las cosas ya están, una stock completa para Nair. Trató de cazar la cochina con el ledge drop, pero mira nada más le sale caro, excelente Gim por parte de Javi, aún no es el final, lo está haciendo de buena forma. The voice is loud, the accent thick, and the hype boils under the skin. Thank you very much for your time and consideration, and I will be looking forward into becoming part of your event. Thank you very much for your time and consideration, and I will be looking forward to becoming part of your event. Thank you very much for your time and consideration, and I will be looking forward to becoming part of your event.